Crece el caudal de los ríos el sur de la provincia. La policía recorrió algunos ríos y arroyos del sur de la provincia para comprobar el nivel del cauce. Personal policial de la Unidad Regional Sur, con asiento en Alcomisaria de Aguilares. Supervisaron el estado del cauce de los ríos y arroyos del sur de la provincia que experimentaron un importante incremento en su caudal. Aunque no hay riesgos de desborde, según un informe realizado este domingo a las 10 de la mañana.